¡Es traumático! ¿Por qué vas a matar a tu hijo? Uy, un horror. Y voy a necesitar un antiácido después de esta entrevista. Hola, soy Ofelia Fernández, soy María Florencia Freijos y voy a ver un par de comentarios antiabortos que hay girando por las redes sociales. Pero resulta que ese hijo es 50% tuyo y 50% del papá. Y el papá no quiere terminar con ese... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, la maternidad, cuando les conviene, es estrechamente una tarea de la madre, pero cuando esa madre no quiere ser madre, o sea, esa mujer no quiere ser madre, parece que el padre empieza a tener un lugar importante. Es como bastante contradictorio. Además de que el embarazo, el parto y todo lo demás lo lleva a cabo la madre también. Esto Eduardo debería ya salvarlo a esta altura. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y pasaría que el 20% de los hogares en Argentina están a cargo exclusivo de una mujer porque el padre se borró. Me encantaría que Feynman, además, supiera lo que es gestar y supiera lo que es parir. En ningún momento se pueden comparar tampoco las responsabilidades. Si surge en el cuerpo de la mujer, por consiguiente, es la mujer la que decide. Todos hablan de las implicancias de abortar y nadie habla de las implicancias de ser madre. Y ahí habría que analizar realmente lo traumático. Es traumático porque vas a matar a tu hijo. Porque sabes que el médico, o el médico, o el partero, o la vecina, que te va a hacer un aborto... Juan, déjame hablar, cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso, lo tira a la basura. Bueno, formación de aborto para Amalia Granata ya, urgente. Me parece que es muy gráfico en cuanto a qué representa ese sector que está en contra del aborto. Gente que jamás ha estado cerca de esa realidad. Que esta muchacha diga que sacan a un bebé, la vecina, y lo tira al tacho de basura. Habla de que están intentando decidir por sobrecuerpos y decisiones de vida que no saben ni cómo funcionan. Es como gravísimo. Reitero, es hasta la semana 14 el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. No, abortar es terrible. Sí, abortar con una percha en un cuartucho por dos mangos, sí, es terrible. Pero en condiciones quirúrgicas óptimas y demás, ¿por qué tendría tanta carga? No es lo mismo. En los países en los que es legal el aborto, no es que empiece a ser método anticonceptivo y se vende misoprostol como si fueran caramelos. Es al contrario, disminuyen las tasas. En los lugares donde se legaliza el aborto también se lo acompaña con campañas de discusión sobre anticoncepción y demás. Es traumático, ¿por qué vas a matar a tu hijo? Primero ella habla de hijo. Hijo es una relación construida así como madre y padre a nivel social. Médicamente específicamente es un embrión y un feto. Y en esto coincidimos los que estamos en esta postura como los que están en otra postura. Que hay un feto, no hay un bebé. El bebé es la construcción que uno hace. Cuando eso no es deseado, esa construcción no existe. Lo que existe es una pesadilla. Con lo cual lo traumático es continuar con esa gestación. ¿Saben lo que van a lograr con esto? Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos, tienen hijos en general de un tío. De un hermano o del padre. ¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente. No, no, no. Yo esto ya lo escuché y no lo puedo seguir escuchando. No lo puedo. Ese es mi límite. De hecho me parece preocupante que lo diga como, bueno, está pasando esto y le vas a dejar a esa chica abortar. Ay, por favor, déjala abortar. Tiene un hijo de su tío. ¡Qué horror! Cada tres horas en Argentina nace el hijo de una nena de menos de 14 años. Con lo cual, si vamos a decir que despenalizar generaría alguna situación más propicia hacia ese contexto que ya es totalmente desfavorable, es no saber de incidencia de variables, de ampliación de una política pública, del tema de derechos. Cuando quedas embarazada, hay madres que desde el minuto uno ya sienten que lo que está ahí es su hijo y se sienten plenamente conectadas a eso. Y es más que válido. Pero el tema es que no puede ser una sensación generalizada. No se trata de cómo vos percibís el embarazo, cómo vos percibís esa vida. Se trata de permitir que cada quien la perciba como quiera, de conceder esa libertad, de empatizar con personas que no piensan en un embarazo como este bebé que te habla y te cuenta de sus derechos. Sí, estamos buscando la libertad.